¡Suscríbete! Claro que el cielo está llorando Porque estoy matando al favorito Hasta el cielo, hasta el clima Porque es genial Lo que pasa es que ver que pierdas tú Se siente muy mal Porque se supone que eres el más brutal Pero lo siento, llegué yo Así que perdón si te irrita Que yo quite tu lugar Sé que es irritante Aquí nadie quiere que yo gane Pero yo sí quiero representar a toda esta agrada Pero se me hace imposible, pana Cómo represento a una gente Que conmigo no se siente identificada Es muy difícil, es muy difícil Y hablar de Venezuela Ya es un argumento muy easy No se trata de cuál país es más difícil Se trata de cuál país es más inteligente A la hora de una crisis Joder, puta, mata el egoísmo Decir que yo cambio el clima es egoísmo Decir que yo cambio el clima es un cinismo Por mi estado de ánimo Si me pongo papeloso Cauta un cataclismo Este mundo no sabe lo que quiere Pero no trae reto Que dice que lo admira este chaqueto Obviamente que el que dice que lo admiras Pierde el respeto Voy a decir que me odias Me la chupas en secreto Estúpido Cómo quiere que lo parte igual si crea Cómo quiere si ya no tiene ni idea Hago un libro Cada que rapeo Qué idea Escribe su libro Y te lo rapeas Qué mamada lo que me dice esta idea Qué mamada lo que dice Ya por ahí Lo de Venezuela no es por cagarle el palo a mi país Sino que si lo arruinaste allá Aquí no toques mi freestyle Tiempo Un fuerte aplauso A la cuenta de 3, 2, 1 Tiempo Podríamos dejar las putas cosas claras Podríamos dejar las putas cosas claras Pero esta situación ya se tornó rara Yo vengo por gomas pa' mis panas Pa' jalar una semana No, no pa' jalar una semana Yo no vengo acá por la fama Yo vengo por el respeto Eso es lo que se aclama Pero aquí hay una diferencia Entre el respeto y ganas El respeto y ganas Pero el respeto va primero Así que checa lo del rapero Exclama Respeto al rapero Si lo tengo que pedir Maldito ya no lo quiero Es que me trabé Y quiso hacer algo al respecto Por eso te trabaste Pero bueno Eso es un buen aspecto Yo me trabé Por supuesto Porque no quería que murieras Pensando que yo soy un ser perfecto Tien, dos, uno, tiempo Que bonitos los puentes del marica Vamos, que bonitos los puentes del marica Yo no te voy a invitar marica Y si te invito, puta madre Me pesaron las escritas Vamos que me van a pensar las escritas Samuel, escucha lo que narras Por eso te respondo la cuarta barra En cambio tú, al improvisar Me responde la primera línea Si tienes más tiempo pa' pensar Como que lo que narra no lo entiendo Ahora tú dime como lo que narra No lo entiendo Aquí nadie narra Tú narras creyendo Porque sigues narrando El cuento puta que yo estoy viviendo No me entiendes Porque eres humano No entiendes a los dioses Y si no entiendes mi relato Porque soy un escritor Que no conoces Así de fácil Esquizo prédico Y escucho voces Ramiando de la una hasta las doce Así que no me pido Lo que quieras contar Hijo de puta Entonces no te enojes Si no te conozco Lo que dice este poser No conozco al escritor De a lo mismo El de la esquina que Borges Trabé una sola vez No lo hagas tantas veces No seas mediocre Perdón si te estoy matando Porque estás perdiendo el enfoque Por eso yo te doy un toque Tú vas a ganarme tú a mí Si improvisando Tu puesta en escena Quedó mediocre ¿Cuál mediocre? Si no lo controlas Ahora yo soy el mediocre Puta Surfeo la ola No soy el mediocre Y tú lloras Cuando pierdo el enfoque La foto se toma sola La foto se toma sola Pero no importa Te voy a explicar Qué es lo que aporta Se nota que tú no entiendes La poesía A ti no te importa la foto Te importa la fama Escribir bien la biografía ¡Tiempo! 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 Gracias.